Soy de la casa, me tengo que ir a armar Y esto si esta bueno Oye, oye, oye Soy de la casa, me tengo que ir a armar Pa' la banda de equipo sonar Soy de la casa, me tengo que ir a armar Pa' la banda de equipo sonar Somos los primeros que llegamos Pero nunca nos dejamos Y ahora ponganse a bailar Somos los primeros que llegamos Pero nunca nos dejamos Y ahora ponganse a bailar Y esto si esta bueno Soy de la casa, me tengo que ir a armar Pa' la banda de equipo sonar Soy de la casa, me tengo que ir a armar Pa' la banda de equipo sonar Somos los primeros que llegamos Pero nunca nos dejamos Y ahora ponganse a bailar Somos los primeros que llegamos Pero nunca nos dejamos Y ahora ponganse a bailar Y ahora ponganse a bailar Fa' las piernas Yo se la Quieto Disse la Axia Soy del Estad, me tengo que ir a armar pa' la banda de equipo sonar Soy del Estad, me tengo que ir a armar pa' la banda de equipo sonar Somos los primeros que llegamos pero nunca nos rajamos y ahora pónganse a bailar Somos los primeros que llegamos pero nunca nos rajamos y ahora pónganse a bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!